Ya casi por último decir que vamos a solicitar otro taller de empleo este año, un taller de empleo que, como sabéis, hemos tenido dos, se nos han juntado, solicitamos uno, se nos concedió, solicitamos el segundo, también se nos concedió, volvimos a solicitar un tercero, pero como teníamos dos y no llegábamos la cuota de habitantes para poder permitir que tuviésemos tres talleres de empleo, la cuota, estamos hablando de 9.000 habitantes, entonces como este pueblo no reunía ese perfil, pues se nos dijo que solicitásemos este año otro taller que seguramente tendrían a bien por parte de la Consellería conceder ese taller de empleo y de alguna forma pues el Ayuntamiento seguiremos luchando para afrontar la difícil situación que nos azota de crisis hoy en día y que creemos que el fomento del empleo es importantísimo en nuestro municipio, no solamente en nuestro municipio sino a nivel nacional, pero bueno, yo me tengo que preocupar de mi pueblo y de mis ciudadanos, los ciudadanos de altura y por eso estamos trabajando pues con esa idea de ese otro taller de empleo, tengo que decir que por parte del CERVEZ han venido a ver los trabajos realizados en estos talleres de empleo en el que ya ha terminado, que terminó en el mes de junio y en el que sigue en vigor, pues han venido a visitar los trabajos que se vienen realizando y la verdad es que están muy contentos por estas obras que se vienen realizando, sobre todo de la forma que se vienen realizando, ¿no? Creo que por parte de ellos, y nos han llegado a decir que casi que somos un ejemplo en la provincia porque hay poquitos talleres de empleo que se les haya sacado de alguna forma ese rendimiento y la verdad esa unión entre la gente, la gente, los alumnos, los monitores, la dirección y demás. Decir a los ciudadanos que seguiremos trabajando y apostando por el empleo, creemos que es nuestra obligación dar respuesta a los problemas sociales y económicos que nos azotan en estos tiempos difíciles para todos. También, ya por último, simplemente citaré unas cuantas actividades que hemos tenido en nuestro municipio a la cual la asistencia, de alguna forma, ha sido bastante masiva. Quiero decir, hemos tenido que, había unos locales y había unos sitios donde poder hacer estas actividades y hemos tenido que cambiarlo a un local más grande porque se nos ha desbordado de alguna forma y, como sabéis, hemos apostado por el deporte. La verdad es que lo hemos demostrado y lo seguimos demostrando. Pero sí que quiero citar aquí unas actividades que se vienen realizando. El Aquarobic, clases de Tai Chi, marcha por la Sierra Espadán, los cursillos de natación, clase de Pilates y luego, pues también quería citar dos cositas para estas clases y estos cursillos que se vienen realizando. Diré que es donde decía que había una asistencia masiva a estas clases y a estos cursillos donde casi todo ha sido gratuito y la verdad pues que hemos tenido, ha tenido una buena aceptación por parte de los ciudadanos. Quiero anunciar también que el viernes 30 va a haber un concierto en la calle Calvario donde van a asistir un concierto de banda de música y luego pues habrá un concurso de petanca el sábado por la mañana. Seguimos con actividades en la temporada vacacional, temporada de verano y seguiremos trabajando pues para tanto a nivel deportivo como a nivel cultural pues seguir ofreciendo este tipo de actividades. También decir que hay una gala del fútbol el próximo viernes 30 también en la cual vamos a asistir a una representación del ayuntamiento y quiero decir desde aquí que estamos trabajando incansablemente para que al final ya de una vez por todas se adjudiquen ya las obras de las instalaciones deportivas. Como sabéis suben cerca de un millón de euros, estamos hablando de 961.000 euros y la verdad en breve se van a adjudicar y van a comenzar esas obras tan esperadas por todos y sobre todo por los jugadores. Desde aquí vaya por delante mi felicitación para ellos por el ascenso a preferente. Creo que eso lo han merecido trabajando duro y la verdad contad con nuestro apoyo, con el apoyo del ayuntamiento porque creo que de alguna forma tenéis que tener ese soporte y bueno pues contar también con que desde el ayuntamiento vamos a hacer lo posible para que a la mayor brevedad posible esas obras estén adjudicadas y estén terminadas lo antes posible. Por mi parte nada más. Si alguien quiere comentar algo o tenéis alguna pregunta. ¿Dónde se va a emplazar y cómo va a funcionar? Me refiero porque al ser municipal esto cómo se va a gestionar, se va a acceder a las compañías de seguro? Bueno sí, es el TN Municipal. Es el único que va a haber, por eso va a ser un TN Municipal. El TN Municipal está emplazado en la calle Agustín Sebastián. Estamos hablando ya casi a la salida del pueblo hacia la parte de lo que era la fábrica del Oiver. Creo que lo conocéis todos. Está yendo hacia la salida del pueblo a la derecha. Y ahí lo que se pretende en el tanatorio es, una vez esté terminado, pues de alguna forma que haya una empresa concesionaria, como no puede ser de otra forma, dado los tiempos que corren hoy en día, la cual se haga cargo de este tanatorio municipal, pues con la concesión que marque más o menos el ayuntamiento. Ayer se publicaba que la consellería ha conseguido la Ciudad del Transporte. Sí, tenemos que satisfacernos, porque la verdad esto también se va a ejecutar en... En muy corto plazo de tiempo, la Ciudad del Transporte faltaba unos informes. Queda un informe de carreteras, ha sido al final favorable. Y luego faltaba nada, un ápice muy pequeñito de la parte de cultura. También ha sido favorable, se aprobaron. Y ahora pues la Ciudad del Transporte, vamos a tener una Ciudad del Transporte en el polígono industrial de altura, al lado del polígono industrial de altura, donde es una zona creo que es propicia para albergar este tipo de instalaciones. Vamos a conseguir también que por parte pues de esa iniciativa de los empresarios que van a montar esto, vamos a conseguir que den un servicio, sobre todo de aparcamiento o de guardar de alguna forma este tipo de vehículos pesados. Y también pues más adelante seguramente irá creciendo, ofreciendo pues unos servicios que creo que van a ser necesarios. Pues nada, simplemente desearles un buen mes de agosto, el que tenga vacaciones que creo que se las merecerá, pues que las disfrute. Y seguiremos informando, como no puede ser de otra forma, a los ciudadanos de altura, porque estamos trabajando, como ven, codo con codo, con todo tipo de administraciones, para que nuestro pueblo de alguna forma salga adelante, crezca. Y la verdad, no me cansaré de repetirlo, que altura esté en lo más alto, donde le corresponde al ser el segundo pueblo de la comarca más grande. Seguiremos trabajando y luchando por dar este tipo de servicios a todos los ciudadanos. Que paséis buen verano.